Muy buenas a todas, seguimos aquí con un poquito de dobles porque tenemos nueva información que nos aclara un montón de cosas sobre la escala de agilidad Ya vamos a desentrañar a escudriñar todos sus secretos, o al menos el 99% Siempre hay que dejar un 1% a cambios inesperados del final o cosas que no nos dejan muy bien explicadas De hecho todo esto vamos a ver cómo eran los pilones, esos que nos aclaran, esos pilones que tenemos ahí raritos Ya sabemos cuáles son las estadísticas, todas en conjunto en concreto que nos van a salir y al especificar Ya tenemos un poquito de idea de cuáles van a ser las nuevas armaduras que nos van a poner en el nuevo pase de cacería Y ahí tenemos mucho más trucos y secretos, los nuevos Vegemoods que han cambiado y más cosas que vamos a ir leyendo ahora Porque tenemos noticias destacadas, aquí lo tenemos Dice, enfréntate a gélidos enemigos y temibles luchas en la escalada gélida Todo frozen, todo frozen, ahí vamos a ver cómo se puede hacer Por cierto, tengo más información importante que he estado leyendo por Reddit Vamos, información importante, una curiosidad que nos va a dejar todos locos Y va a dar utilidad a muchas células que a lo mejor antes no se daban Pero bueno, eso lo vamos viendo después, ¿vale? Si no, se me olvida de esas cosas Vamos a ver, el resumen principal, ¿no? Que vamos a ver, lo desglosamos La escalada gélida se lanzará con la 1, 5, 3 el 4 de febrero Que dan 3 días, tío, 3 días, estamos a día 1, queda 3, 3 más 1, 4 y esas cosas Lucha contra el frío, efecto de estado enfriado en la escalada gélida Enfréntate a las nuevas variantes de los Vegemoods glaciales Tío, me remango y todo, tengo calor solo de pensar en el frío Es raro, pero así ocurre Mejora tus escaladas con habilidades de avatar Y completa tu pase de cacería a reino de hielo Bien, vamos a ver todo esto, vamos a ver todo esto Bueno, aquí tenemos la imagen de hielo Para que te quede esto frozen y con los calderitos por aquí Y vas avanzando, ¿vale? Esto es una imagen que vas a encontrar en la propia escalada, tal cual Bueno, a ver, empezamos por la parte más gélida, ¿no? Dice, fue acertado escuchar los avisos en la hielo El mortal frío de Skaldeskar les llama una escalada gélida Estas frías islas salpicarán los veraseros Y resto de los pueblos de avanzados de guardianes gélidos Fueron antaño animados baluartes antes de que la gente de Skaldeskar Tuviera que esconder la amenaza de los behemoths comedores de aéter gélido He tenido que practicar lo de Skaldeskar un montón de veces, ¿eh? He estado yo antes Skaldeskar, Skaldeskar, Skaldeskar Pero vamos, seguimos que se me va esto A ver, además de las aventuras de los behemoths De las nuevas aventuras de los behemoths Estas sí les dan hogar a una amenaza existencial de las islas fragmentadas Una en la que los Slayers Skaldes se han enfrentado por generaciones El Urska, el adversario de Billbark Bien, la escalada gélida les pondrá a prueba como ninguna otra escalada Aquí está lo que necesitas, ¿sabes? Para enfrentarte a estos gélidos desafíos Bueno, aquí ya sabéis que vamos a tener durante toda la escalada Una barra en la cual nos vamos a quedar todo congelados Al final de ellas, y no lo evitamos Y vamos a ver ahora cómo se evita, qué cosas hay Y qué bonificaciones nos van a dar, ¿vale? Y aquí tenéis la imagen de un tío auto-frozen ¿Vale? Porque se ha completado y te has quedado auto-frozen En el circuito con eso, que lo mismo haces toda la escalada Muy bien, se te olvida la barrita y la lías al final, ¿vale? Ojito con el congelamiento Los planes mejor hechos Además de superar los peligrosos behemoths de la escalada Gélida necesitas administrar sus niveles de congelación A lo largo de la escalada Mientras que los Skaldes Tienen cierta ventaja dado su sangre nevada Una mutación genética que les hace resistentes a la congelación Ustedes no tendrán tanta suerte Pues ¿para qué me lo dices? Bueno, en fin, sigamos La congelación se acumulará entre los encuentros Y tendrán que aprovechar un máximo de sus nuevas herramientas O arriesgarse a perder Es decir, que como te quedes todo congelado del todo Lo mismo te mandan para casa a ponerte un abrigo y esas cosas O sea, llévate chaquetita que abrigue, ¿eh? Tipo iglú o un forrito de estos que den calorcito Dice la congel... Perdón En una escalada gélida podrán ver su nivel de congelación En el medidor de la derecha de su barra de vida y aguante La barra se compone en dos partes Uno Barra de congelación Que comienza en cero O sea, es decir, vacía A medida que la congelación lo avanza Pues esta se llena, ¿vale? Que básicamente esta barra O sea, esto Pi, 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 pi Se llena Bien, ahí perfecto Y el icono de congelación Cuando su barra alcance el icono Quedarán congelados en el sitio Hasta que reduzcan Ustedes o sus compañeros Su barra de congelación al 75% O menos Ojo el icono de congelación ¿Vale? El icono de congelación Me imagino que será este de aquí Que ya te deja todo frozen ¿Vale? Y la movida es que Cuando te llegue al más del 75% Te vas a congelar Dice... Es que, ojo, dice Quedarán congelados en el sitio Hasta que reduzcan Claro, si tú te quedas En mitad de la escalada Y no tienes posibilidad De que reduzca Se te acabó la escalada O sea, es que no hay Mucha historia ahí, ¿no? Dice usted Sus compañeros Vale, muy bien Muy bien Cuidadito con la congelación Que a alguno Le va a jugar muy malas pasadas ¿Vale? Dice Usen todas las herramientas O disposición Para bajar la congelación ¿Y qué tenemos aquí? Pues el darme un buen like ¿Vale? Aquí, darme un buen like Eso significa que te va a bajar La congelación Durante toda la escalada Esto Te lo garantiza Dable No yo Y luego por aquí tenemos Bueno, pues un nuevo pilón Que vamos a ir viendo Ahora después Ya os digo que vienen Muchas cosas nuevas Tenemos los farolillos estos, ¿no? Los calderillos aquí Que, pues vamos a ir encontrando A lo largo de todas las islas Y luego tenemos Una especie de bonificaciones Por lo que veo aquí Que vamos a ir viendo Más adelante que eso ¿Vale? Dice Hay varias herramientas De reducir su nivel de congelación Durante una escalada gélida Derrotar al vegemundo actual Ya sabéis Le derrotáis Y De la ilusión Entraréis en calor ¿Sabéis? ¡Me la he cargado! Y ya te sube Un 3 grados de la temperatura Entrar en el aura caliente De un brasero O pilón purificador Entrar en el aura Ojo O sea, con solo acercarte Ya calientito Que hace frío ¿Sabes? Ya con eso te calientas Aprovechase de la bendición actual Ya hablaremos un poquito más abajo De las bendiciones Que van a tener su migai Pero van a estar curiosas Y usar su habilidad de avatar Que nuestra habilidad de avatar ¿Qué es nuestra habilidad de avatar? Pues luego lo veremos Aprender más Los avatares y bendiciones Más abajo Pues lo que yo decía Vamos para abajo Otra cosa que quieran tener en cuenta La congelación se acumulará Más rápido Por cada encuentro de Begemut Que complete Es decir que Contra más lejos lleguéis Más rápido congeláis Así de claro Además la reducción de congelación Los braseros Que encuentran Para evitar que se acumule La congelación Mientras que permanezca En el área de efecto Lo mismo ocurre Con los pilones purificadores Ojo Nuevos pilones Un nuevo consumible La 153 Pueden desbloquear El pilón purificador En la senda del slayer Y mejorarlo Para aumentar El número de pilones Que pueden transportar Su duración y tamaño Será de un área de efecto Asegúrese de visitar A la abuelita estrega Para fabricar unos cuantos De estos Antes de dirigirse A la tundra congelada Vale a ver Pequeños tips y consejos Que os doy ahora mismo Vale que Esto va a ser así Guardaros méritos Guardaros oro Y guardaros lo que podáis Acumular un poquito Porque este pilón Nos está diciendo Que va a salir En la senda del slayer Y hay que desbloquearlo Vale Saldrá en la línea de pilones Que tenemos Con lo cual Habrá que ir Usar los méritos Vale para ir desbloqueando Y mejorándolo y demás Según esto Son pilones purificadores Que evidentemente Me imagino Que si se desbloquea La senda del slayer Lo tendremos Para todo El tipo de cacería Que nos saquen Con lo cual Hará un poco de todo Me imagino Que nos ayudará A evitar la congelación Y algún plus Digo yo que tendrá de más Pero eso ya Hay que verlo en game No nos da más información Sobre esto Abundancia de bendiciones Bien Dice Linea Silver La reina de escaldescar Ayudará a cualquier slayer Que se atreva a visitar Tus páramos congelados Durante las escaladas gélidas Linea ofrecerá bendiciones Mejoras especiales Que te permiten a los slayer Reducir la congelación De diversas maneras Linea les dará instrucciones Según la bendición actual Así que presten atención Para saber Que hacer en la pelea Mejorarán sus habilidades Contra las amenazas De la escalada gélida Al confiar en sus bendiciones Activas Y usarlas para mantener Sus niveles de congelación bajos Vale ¿Qué es esto de las bendiciones? Yo creo que esto de las bendiciones Van a ser amps Que tenemos a lo largo de la escalada Ya sabéis que en cada escalada Podemos elegir una serie de amps Dentro del menú que tenemos ¿No? Y yo creo que Van a ser unas especiales Que vamos a tener Que nos dará linea Que lo que hará es reducir El sistema de congelación ¿Vale? Que vaya más lento Y esas cosas ¿Vale? Así que yo creo que van a ser Nuevas amps Y luego aquí tenemos Los famosos pilones Estos pilones que decíamos Bueno Uno servirá Pues para la pica Otro para daño Para no sé qué Pues ya lo tenemos Todo aquí explicado Así que no perdemos tiempo Y vamos con ello Habilidades de avatar Como parte de la actualización Uno, cinco, tres Llegan las habilidades de avatar De la escalada gélida Seleccionarán una habilidad de avatar Al comienzo de una escalada Ya sabéis Según entráis en la escalada Tenéis cuatro Tenéis que elegir una Solo una El que elija esa Ya el resto No puede elegir la misma Así que hay que ser un poco rápidos ¿Vale? Si jugáis con gente random Ya, truquitos que os doy aquí a tope Seleccionar la habilidad de avatar Al comienzo de una escalada Que les otorgar una significación específica Que les pueda rebajar Sus niveles de congelación Para ustedes Y todo su grupo Así es como Cada habilidad Les ayudará en las escaladas Bien, vamos a verlos Tenemos la primera Avatar de destrucción Esta base La que todo el mundo va a querer Aumenta la probabilidad De golpe crítico Sus golpes críticos Reduce la congelación Para todos ¿Vale? Avatar de destrucción Enfocado en críticos A tope con ellos Avatar de control Incrementa el daño aturdidor Reduce la congelación Para todos Para todos Cuando el Begemuth Se aturde ¿Vale? Pues el de control Es para los guantes Para los guantes y el martillo Dale, ahí A tope con todo A ver, luego esto Habrá muchas combinaciones Pero está enfocado en esto ¿Vale? Avatar de unidad Otorga una pequeña oportunidad De reducción de congelar Al golpear Y crea un escudo Para todos los miembros Del grupo Enfriado Enfriamiento De 2 segundos Es decir Que avatar de unidad Es más defensivo Pero lo que nos crea Es un escudo Y nos reduce la congelación Perfecto Esta es como La habilidad Pasiva Que nos ayuda a todos Avatar de sutileza Inflige daño adicional De herida Enfocado en la pica Reduce la congelación Para todos Cuando un Begemuth Resulta herido O se rompe una parte ¿Vale? O sea, esto está enfocado Para la pica Y romper partes O sea, que está bastante bien Y luego dice Pueden mejorar Aún más las habilidades De avatar En el curso de escalada Eligiendo las Amps Que mejoren directamente Su habilidad específica Estas Amps Especializadas Se desbloquean Y estarán disponibles Una vez elijan La habilidad de avatar inicial Lo de las bendiciones Lo de las bendiciones Que os he comentado antes También puede ser Que dentro de la escalada Ya sabéis que cada vez Que matáis un Begemuth Y os vais al cristal Y elegís opciones Ahí también Me imagino Que es muy posible Que tengas Esas bendiciones De linea ¿No? Que te permita Pues igual que había Del Torgador Y del otro Y del otro Y del otro Pues a lo mejor Ahí también hay algo Para pillar ¿Vale? Todo es muy por hablar En tres días Lo sabremos todo Y luego tenemos aquí Los Begemuth Bueno, dice Enemigos glaciales A ver, ya hemos visto Los enemigos Os he enseñado fotos En vídeos anteriores Así que aquí simplemente Pasamos por alto Y decimos rápidamente Lo que hay ¿Vale? Simplemente nos meten El escán gélido Nos meten Eh... Está había otro por aquí Había otro por aquí Había otro por aquí Lo sé, no sé, lo sé Lo sé, lo sé El náser glacial Estaba convulsionando Porque no lo veía ¿Vale? El escán El náser Y luego el que llaman Frostwolf Que viene a ser El... El Emberbane glacial ¿Vale? Son esos tres Que nos meten de nuevo Eh... Se ha preguntado A la gente de Furnish Lab Y ha dicho Oye, esto Begemud Lo vamos a poder encontrar En las islas Y han dicho De momento no Solo aquí Luego ya veremos Así que en un futuro No lo pondrán Y de aquí pasamos a Bueno, al señor Urska Aquí una foto más decente Un diente de sable En toda regla Con cuernacos Y... Y unas garras que flipas ¿Vale? Pues ya está El avesario de Pilmar El labrador de la prueba Que encontrarse en las caladas Se resuelve en un vasto Y carvenoso hueco En la parte superior De las cadenas de las islas Cada bandíbulada Lo suficientemente fuerte Como para desgarrar A cualquier enemigo El Urska Les obligará a usar Todas las herramientas A su disposición Para salir victoriosos Y ya está Y este es el Urska ¿Vale? Ya lo veremos in-game Y a partir de aquí Para no tratar mucho Ir fluidos Tenemos la caza De los Scallies Bien Pues aquí tenemos La... Lo que van a ser Básicamente Las nuevas armaduras Y que... A ver No pintan mal A ver La armadura en sí No es que sea Top top Pero oye Se le ve bastante bien El casco... Eh No está mal Pero... Me ha faltado un puntito Y las armas Bueno, las armas Tienen pinta de estar chulas Pero bueno Ya veremos in-game Cuando nos dejen ver El pase de cacería A ver como son exactamente Esas skins Como parte de la autorización 153 Llega el pase de cacería Reino de hielo Aquí podrán desbloquear Una llamativa armadura De Scaldescar Famosa por su increíble belleza Pueden conseguir La armadura de Paladín Y Bill Mark Y Moldeahielos Al completar La senda elite En este pase cacería Tres Paladín Ah no Perdón Paladín De Bill Mark Y Moldeahielos Ahí está Paladín Moldeahielos Que luego lo mismo es al revés Pero ahí te lo dejo Ya está Ahí Ya se me está Ya tanta información Ya me confluye aquí y todo Y se me nubla la vista Puedes echar un vistazo A la escalada gélida Y más cuando el parche 153 Se lanza el jueves 4 de febrero Tres días Tres días En tres días Lo tenemos Y esperamos a que Pues eso Y que os guste Y lo disfrutéis Y esas cosas ¿Vale? Así que ya sabéis Tenemos dos nuevas armaduras Tenemos al URSCAM Tenemos a los nuevos tipos de EVG Mood Tenemos los pilones Que nos van a dar Puntos concretos Tenemos el like Que me vais a dar Cuando termine este vídeo O antes incluso Lo deis ya Si no os olvidáis Y las opciones Para no poder congelarlo Ya sabéis Guardaros méritos Guardaros moneditas Para poder desbloquear esto A la senda del slayer Y que os sea un poquito más fácil Ojito con el frío ¿Vale? Ojito Poneros gorro, bufanda Aguantéis esas cosas Para abrigarlo bien del frío Que luego os congeláis Y no Es que Mike No me avisaste Que sí te avise Abrígate Que va a hacer frío Y ya está Y esto Mira Esta imagen me gusta Va a ser Vamos a guardar la imagen Vamos a ir aquí La guardo Y esta va a ser la imagen Que vais a tener En la miniatura Que lo mismo no Y luego pongo otra Pero cosas muy locas Y con un poco de suerte Para esta tarde Pues tenéis el vídeo Y ahora es por la mañana Tempranito Y al lío ¡Hala! Hacer cosas y divertiros Y por cierto Último consejo Gastar las monedas Que tengáis De las misiones Y eso Porque los tokens Desaparecen Y los resetean Así que gastarlo Todo a tope No guardéis Para subir los últimos niveles Como ya os he estado Dando consejos Gastarlo ya todo a tope En estos tres días Para que No os quite luego ninguno Y esas cosas Así que ¡A gastar! ¡A gastar! ¡A gastar! ¡A gastar! ¡A gastar!